de la sesión especial que se llevó esta tarde en la OEA, tenemos como invitado especial al doctor Carlos Tunerman, destacado jurista, educador, ensayista y también miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Un gusto tenerlo con nosotros, doctor, es un honor para nosotros el que nos pueda acompañar en esta entrevista. Doctor, ¿cuál es el análisis que hace a partir de la aprobación de la resolución que se debatió y que se aprobó el día de hoy en la OEA? La aprobación con el voto favorable de 20 países, solamente hubo cuatro votos en contra y ocho abstenciones, significa que la crisis de Nicaragua sigue en el radar de la OEA. Y ahora con más razón, porque ahora se crea un grupo de trabajo que va a estar dedicado permanentemente a darle seguimiento a la crisis de Nicaragua. Porque, al contrario de lo que trató de convencerlos el canciller nicaragüense, el canciller Moncada Colindres, de que el país ya vivía una normalidad y estabilidad y una recuperación económica, los países no compraron ese discurso, más bien consideran que la crisis continúa. Recordemos que recientemente el director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Pablo Abrao dijo que ahora estábamos en la tercera etapa de la represión. O sea, que no ha cesado la represión. Lo que pasa es que la represión ha cambiado de forma. Ahora se trata de la persecución de los que han estado en la protesta, de las capturas ilegales, de la criminalización de los que han apoyado a los que han estado en las protestas y en tratar de desarticular a los grupos opositores. Esto lo calificó la CIDH como una tercera etapa de la represión. Y aquí todos sabemos de que no es cierto de que hayamos regresado a una normalidad. Aquí prácticamente Managua, después de las siete de la noche, es una ciudad fantasma. Nadie quiere estar en la calle. ¿Por qué? Porque siguen rondando los barrios de la ciudad de Managua los grupos paramilitares. Estos grupos no han desaparecido. No se ha reintegrado la juventud a las aulas universitarias. Más bien están en rebeldía académica en las universidades del Estado. Hay universidades a las que no se les ha entregado el aporte que les corresponde del 6% y ese discurso, por lo tanto, no fue aceptado. Desde luego que 20 países prefirieron adoptar la resolución, la cual tiene la importancia de que ahora la atención de lo no va a ser cada vez que se convoque a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente, sino que ahora, de acuerdo con el artículo 12 del reglamento interno del Consejo Permanente, se constituyó un grupo de trabajo para que le dé seguimiento constante a la crisis en Nicaragua, pero que también para que coayuve a la solución pacífica de esa crisis. Es decir, que los países en grado mayoritario, los países del continente americano, se apuntan por la solución pacífica, no por la vía de la represión, que pareciera que es el camino que ha tomado Ortega. Creer que puede superar la crisis por medio de la violencia. Cuando la violencia engendra, más indignación, más protesta y eso más estabilidad, más inestabilidad. Y por lo tanto, mayor problema para la inversión extranjera y para la recuperación de las finanzas del Estado. En consecuencia, con este grupo que se constituye, aunque Ortega a través de su canciller mandó a decir que no reconocía el resultado de la resolución, que no lo reconocería y que no permitiría la visita del grupo de trabajo, el grupo de trabajo perfectamente puede realizar su labor desde el exterior, sin necesidad de venir a tener presencia en el país. Porque para eso estará recibiendo constantemente los informes de los grupos de derechos humanos, tanto nacionales como los internacionales que ya se encuentran aquí, como el MECENIC, que es el mecanismo de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la representación del acto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas y el grupo interdisciplinario de especialistas internacionales, que también ya está haciendo su trabajo. Y estos grupos generan informes y estos informes podrán informar al grupo de trabajo, el cual también periódicamente estará informando al Consejo Permanente. Justamente, doctor, discúlpeme que lo interrumpa hacia esta dirección y más la siguiente pregunta que le iba a hacer. Ya el canciller dijo, luego de que se aprobó la resolución, de que no va a recibir a esta comisión, pero en el caso de que la comisión pueda venir acá a Nicaragua, ¿necesitaría el permiso del presidente Ortega del gobierno de Nicaragua para poder ingresar? Efectivamente, se necesitaría el consentimiento del gobierno de Nicaragua para que pueda hacer acto de presencia en el país. Pero el hecho de que el gobierno se niega a que el grupo de trabajo pueda venir a Nicaragua sería una mala nota para el gobierno de Nicaragua, porque significaría que no quiere que un grupo creado por el máximo organismo de los estados americanos, que es la OEA, o la organización de los estados americanos, pueda venir a coayuvar en los esfuerzos de pacificación. Por otro lado, también, el grupo de trabajo tiene el mandato que se le dio hoy de apoyar a la comisión de verificación y seguridad del diálogo nacional. La resolución que se aprobó hace una referencia al diálogo nacional y menciona que es a través del diálogo nacional que se tiene que encontrar la solución pacífica de la crisis. A mí me parece que en última instancia Ortega tendrá que convencerse que el diálogo nacional mediado por los señores obispos, que también han recibido un gran respaldo, tanto nacional como internacional, es el instrumento adecuado y civilizado para encontrar una solución a esta crisis. No es el camino de la represión, de la persecución, del encarcelamiento, de la criminalización de los opositores el camino para resolver la crisis. Eso la agudiza aún más y si se agudiza habrá más protesta, habrá más manifestaciones, más presencia del pueblo en las calles y por lo tanto no se va a superar la situación de crisis. De manera que me parece que razonablemente Ortega tendría que aceptar el diálogo y se lo están aconsejando los países de América. Es el camino que debería de apoyar y un diálogo creíble porque también anda la idea en la mente de Ortega aparentemente de constituir otro diálogo diferente con partidos políticos, con otros mediadores que él pueda influenciar de alguna manera en su favor y eso no sería un diálogo creíble que no resolvería el problema. Como no tiene credibilidad, por ejemplo, la Comisión de la Verdad que creó la Asamblea Nacional. Lo que tiene credibilidad son los organismos internacionales y la Comisión de Verificación y de Seguridad que creó el diálogo nacional. Es decir, el diálogo tal como está constituido con la mediación de los señores obispos es el diálogo que el pueblo de Nicaragua ha depositado su fe en ese diálogo y que tiene la conciencia, que es el diálogo que puede encontrar la solución pacífica del conflicto. Ahora, doctor, el hecho de que Nicaragua ya lo dijo públicamente y abiertamente de que no va a recibir a esta comisión, ¿podrá tener algún peso político a nivel internacional para el gobierno del presidente Ortega en cuanto a posibles sanciones que se puedan implementar en contra de su gobierno? En los medios de la Organización de Estados Americanos se ha estado hablando de otras alternativas. Es decir, se ha hablado también de la posibilidad de un congelamiento de los fondos que están ya aprobados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que pertenece al sistema interamericano y que son cerca de 650 millones de dólares que podrían ser congelados. Y eso pues sería sumamente perjudicial para el gobierno porque son préstamos que ya están aprobados y de obras que ya se comenzaron, que no se podrían continuar. Los Estados Unidos también han hablado de otro tipo de sanciones. Todo eso sería para el beneficio de Nicaragua, para que no se daña la imagen de Nicaragua, para que podamos recuperar la credibilidad de los inversores extranjeros y nacionales. Ortega debería darse cuenta que él debe poner de su parte, poner su cuota de buena voluntad y de voluntad política para resolver este problema. Y esa cuota de voluntad política la tiene que poner en el diálogo nacional, en el tema de la democratización. Y eso tiene que llegar a un convencimiento que por ese camino es que civilizadamente los nicaragüenses podemos recuperar la paz que tanto ambicionamos. Doctor, como última pregunta, nos gustaría saber qué posibilidades reales considera usted como experto en estos temas de que se pueda tener un adelanto de elecciones y por supuesto el restablecimiento del diálogo que permita precisamente a comicios adelantados en marzo del 2019. Mire, es que el adelanto de las elecciones es algo que en un principio Ortega había hablado de ese tema. Tan es así pues que el secretario general de la OEA preparó todo un plan para reformar el poder electoral mediante una serie de medidas que incluye pues el cambio de magistrado, la auditoría del padrón electoral, el mejoramiento del sistema de sedulación, en fin, una serie de garantías siguiendo las recomendaciones de la última misión de acompañamiento que estuvo acá en Nicaragua para las elecciones municipales y que incluso de acuerdo con el convenio que el gobierno de Nicaragua suscribió con la Secretaría General de la OEA, se informó en una reunión anterior que ya ellos tienen un calendario en virtud del cual en el mes de diciembre estaría concluido todo el calendario de lo que se necesita para tener aquí unas elecciones verdaderas, justas y transparentes como las que pide la Carta Democrática Interamericana y el propio Almagro mencionó que en ese sentido las elecciones podrían ser a finales de marzo del año 2019, a lo más tardar en agosto de ese año. Es decir, el tema del adelanto de las elecciones lo repitió hace poco el secretario general Luis Almagro en una entrevista que le hizo la cadena internacional CNN, en que habló de la necesidad de apoyar el diálogo nacional y que dijo que la salida que él encontraba a esta crisis era de que Ortega cediera y aceptara un adelanto de las elecciones lo que significaría regresar la soberanía al pueblo de Nicaragua para que en unas elecciones realmente justas y transparentes decida quiénes deben gobernar este país. Y entonces, si Ortega considera que eso es golpismo y él ha calificado que todo intento de adelanto de las elecciones desastabiliza al país y que es un intento de golpe de Estado, el canciller dijo el día de hoy que el intento golpista había fracasado, pero entonces quiere decir que ya no están de acuerdo con el convenio que firmaron con la Secretaría General de la OEA, porque el señor Almagro todavía el día de ayer está hablando de un adelanto de las elecciones. El gobierno tiene que ser serio y de una vez decidir pues qué es lo que quiere seguir gobernando con represión y violencia, lo cual no resuelve el problema, o buscar una solución a través del diálogo civilizado y pacífica para que volvamos a recuperar la paz. Bueno doctor, muchas gracias por compartirnos este excelente análisis sobre la resolución y el contexto político que vive Nicaragua desde el 18 de abril de este año. Con esta excelente información nosotros regresamos a estudios.